Ya se casó mi chatita y de mí La que en un tiempo fue mía Ya se acabó la esperanza, ahora sí Veniendo a esa tala, le dijiste que era un verano de Mariano y me gustaría verlo Ay, mi hijo, la ilusionaste tanto que María se casó Se fue para el otro lado, hizo buena vida Y ya no la busques, mi hijo, ella ya vive feliz Ya se casó mi chatita y de mí La que en un tiempo fue mía Ya se acabó la esperanza, ahora sí De que floreará la guía Ya se casó mi chatita y de mí Ya se fue para el otro lado Yo la perdí por cobarde, lo sé Y porque estaba casado Ya se casó mi chatita y de mí La mujer que yo tanto amé Yo la recuerdo tan linda Yo la recuerdo tan linda como era Delgadita con un clavel Ya se casó mi chatita y de mí Ojalá y la sepan querer Yo le deseo lo mejor de la vida Ya que mía no pudo ser Ya que mía no pudo ser Ya se casó mi chatita Ya se casó mi chatita y de mí La mujer que yo tanto amé Yo la recuerdo tan linda como era Delgadita con un clavel Delgadita con un clavel Ya se casó mi chatita y de mí Ojalá y la sepan querer Yo le deseo lo mejor de la vida Ya que mía no pudo ser Ya se casó mi chatita y de mí Ya se casó mi chatita y de mí